Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un haul de ropa para el verano. Como habrán visto por el título, ya tiene mucho tiempo que no les traigo un video de estos, así es que si quieren ver qué es lo que compré, sigan viendo a continuación. Ok, como pueden notar, me pinté el cabello, es como un tipo copper, como marrón con hints de rojo. De hecho, ya había grabado este video antes, pero el audio no estaba en el video, así es que y haciéndoles el video ahorita. Pero vamos a comenzar con Fashion Nova. Yo ya tengo mucho tiempo que no me he comprado ahí, pero recientemente me metí a la página y tenían unas buenas variedades y ropa súper económica. O sea, las tres veces, bueno, bonito y barato, que es lo que nos encanta a todas, por supuesto. Lo primero que elegí fue este top, que es como de faux leather y es en rosado. Como ustedes saben, si ustedes están como que en las tendencias y todas esas cosas de moda, sabrán que el rosado ha estado en tendencia últimamente. Honestamente, a mí me gusta comprar más neutrales, pero me gusta mantenerme en tendencia. Así es que por eso me compré este tipo bustier, que se ve súper lindo y es de un zipper. Si me siguen en mis redes sociales ya lo habrán visto. El siguiente top, creo que todos estos son tops de Fashion Nova y algunos rins que les voy a enseñar al final. Es un bustier. A mí me encantan los bustiers en el verano, en la primavera, porque hacen ver el cuerpo muy bien. Y este es en un azul con flores. O sea, este grita primavera y honestamente se ve hermoso puesto. Este es diferente porque este lo brochas de enfrente, así es que es súper rápido de poner y quitar. Me encantan también las mangas. Estas te las puedes poner en el hombro o off the shoulder. La siguiente pieza, como ustedes saben, ya tenía que ser un nude real. Este color va, o sea, con todo. Me encanta. Esta parte de aquí es faux leather, es tipo bustier y este tiene como un choker aquí en el cuello que hace ver el top súper elegante, bonito y sexy a la vez. Y el material de las mangas ya es como que más suave y tiene un zipper aquí por detrás y en el cuello son como tipo botones. Me encanta este con un pantalón que les voy a enseñar más al ratito. Como les había mencionado, si a ustedes les gusta mantenerse en tendencia, no sé si ustedes saben, pero el denim en denim están de moda, o sea que me encantó y honestamente siento que el denim nunca sale de moda. Siempre está trendy, se ve bien, pero este año lo vamos a ver mucho más. Por eso escogí este, también es un bustier. El estampado que tiene este bustier son mariposas en color blanco. Y lo más chévere de esto es que esto es, las manguitas estas son tipo chain y son ajustables. No sé si puede anotarlo aquí, pero se ajustan muy bien a tu medida, así es que me encanta. También tiene un zipper por detrás y se ve súper bonita. Esta con unos pantalones blancos, se ve súper lindo, súper cute. Ok, continuando con el denim, también escogí este bustier top, que es en dos mezclas de denim, es claro y oscuro. Y esta te la pones así porque lo de atrás es elástico, así es que es súper fácil de poner. Y me encanta porque tiene como que una V y hace tu cuerpo, que tu cintura sea más pequeña. Entonces me encantó también, se ve súper bonita. Como les digo, a mí me encanta el denim y ahorita más porque está en tendencia. También me compré este otro, este otro es como que para mí más como de verano, no sé. Pero me encanta esto de aquí, es elástico. Este te lo puedes poner en el lumbar o off the shoulder. Y esto se ajusta también, así es que lo puedes ajustar, lo puedes hacer un poquito más pequeño. Y esto hace que las niñas se vean mejor aún. O sea, me encantó. Este denim es el color como que medium wash. Bueno, eso es todo de Fashion Nova. Ahora les voy a enseñar dos piezas que compré en H&M. De hecho, no me lo compré mucho porque esto lo compré nada más una vez que tenía en oferta. Y lo que escogí fue este top. Es como una blusa de vestir, pero se siente como el material linen. Y es en negro, me encanta el cuello, es crop. Este es en el talla S. Y me encantan este tipo de blusas para el verano, la primavera. O sea, se ven súper bien, clásicas. No te pueden fallar en el outfit. Y me encantó tanto que Obby la tenía que escoger en blanco y la tengo puesta ahorita. Y continuando con los pantalones que les mencioné. Estos son de Abercumbrie. Estos los compré en Mother's Day porque tenían un sale. Y estos fueron los que compré. Estos me parece que se llaman The 90's Fit o algo así. Y estos tienen como que una V en la cintura. Se abrochan un poquito diferente. El zipper es like symmetrical. Y se ve bonito. El color es neutral. Es una tela buena para la primavera y para el verano. No es tan caliente. Así es que se ven súper bien. Me encantan como hacen ver el cuerpo. Estos son en la talla 25 short. Y también me compré los jeans que se llaman The 90's Straight Ultra High Rise. En la talla 25 short. Y también el cierre es como que del lado. Y te hacen ver la cintura más bonita. Como que de hourglass. Y me encantaron. Me quedaron muy bien. Están un poquito sucios porque ya los usé. Pero me encantó. Los recomiendo. 10 out of 10. I recommend. Se los recomiendo mucho, chicas. Si no han probado los jeans de Abercumbrie o los pantalones. También están muy bonitos. Quedan perfectos. Tienen diferentes tallas. Para short, tall, para regular. Ok, chicas. Eso ha sido todo por hoy. No se te olvide de darme un like. Suscribir y darle a la campanita. Para recibir notificaciones cada vez que yo poste un nuevo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.